Ayer Ayer iba muy elegante Iba sola frente al mar La vi cruzar muy distante Me le acerqué y quise comprobar Era ella, era ella La que tuve por compañera Juan más bella, ay Juan más bella Y pensar que fue cabaretera Y al mirarme, ella falleció Quiso hablarme, pero se enmudeció Y al mirarme, ella falleció Quiso hablarme, pero se enmudeció La tomé de las manos La vencí y mucho platicamos Me contó que ella no es cabaretera Que se casó con un hombre de primera Ella, la cabaretera Hoy es una dama de alta sociedad Recuerdos de su vida pendenciera Hoy le hacen caer en la infidelidad Y yo tampoco, papá, papá, papá Yo lo he olvidado A pesar que han pasado tantos años Ella casada y yo casado Viviremos nuestras vidas con engaño Y al mirarme, ella falleció Quiso hablarme, pero se enmudeció Y al mirarme, ella falleció Y quiso hablarme, pero se enmudeció La tomé de las manos Ay, la besé y mucho platicamos Mi esposo me contó que ella no es cabaretera Que se casó con un hombre de primera